Hola amigos de Sol a Sol, nos encontramos desde Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería en un segmento más de belleza. Hoy quiero hablarles sobre una mujer, una amiga, una colega quien tiene dos niños y es súper trabajadora, pero hoy le quiero hacer un cambio de imagen a esta maravillosa mujer a quien tengo aquí. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Tengo entendido que eres quien maquilla a todas las presentadoras y presentadores de VozTV. Sí, yo me encargo del área de camerino de maquillar. Excelente, pues te mandaron a recibir una clase con nosotros, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros vamos a hacer es un cambio total de imagen. Quiero hacerte un color bello, un maquillaje, tu manicura, tu pedicura. Quiero saber si estás dispuesta. Me emociona, la verdad, porque la verdad me dijeron que venía a clase y me salen con esta sorpresa. Pero para que miren amigos, esto es solo en nuestro segmento de belleza y en la mejor de revista de Nicaragua de Sol a Sol. Amigos, nos encontramos ya para iniciar este cambio de imagen. Me encuentro con Yamile Espinosa, quien es mi colorista y quien va a trabajar todo lo que es la tinturación. Hemos hecho el diagnóstico y hemos podido encontrar Yamile de que tiene un crecimiento como de 4 centímetros y de medio a punta está en varios diferentes tipos de tono. Quiero hacer un solo tono parejo totalmente, pero mantener que ella se mire bastante clara y lograr esa frescura en el rostro de nuestra amiga Guadalupe. Vamos a hacer un poquito de iluminaciones en la parte frontal para que ella tenga esa luz, ¿verdad? En la parte frontal y vamos a hacerle un maquillaje. Amigos, y seguimos con este maravilloso cambio y estamos logrando. Hicimos un manicura, spa, un pedicura y vamos a la etapa del corte. Voy a realizar un corte llamado Bob que creo que es lo que más le va en su estilo de rostro. ¿Estamos listos, doña Guadalupe? Como les había prometido, he terminado la parte del corte, ya lo peiné y pueden ver una mujer completamente rejuvenecida con un look mucho más moderno. Pero esto no es todo. Me encuentro ya en la cabina de maquillaje donde voy a realizar la última etapa de nuestra bella transformación. Kevin de Soxta, uno de mis mejores maquilladores. Contame, ¿qué le vas a hacer? ¿Cuál es el maquillaje que le vas a diseñar? Bueno, mira, antes que todo quiero agradecerte por haberme hecho cómplice de esta gran sorpresa que le tenemos preparado a nuestra querida amiga Guadalupe. Ella me estaba comentando que ella jamás se lo esperaba, que ella venía aquí a unas clases, que vos la ibas a actualizar y pues dice que... De hecho, te lo digo, sinceramente a mí me conmovió cuando el rostro que puso cuando leíte la noticia, tuve como sentimientos encontrados. Pero hablando de lo que me preguntaste, la vamos a hacer lo que es un maquillaje súper natural para resaltar lo que es la belleza de la mujer. Porque recordemos que las mujeres son bellas por naturalidad. Entonces lo que voy a hacer y lo que hacemos nosotros los estilistas es resaltar un poco lo que es la belleza. Así que no se muevan y sigan viendo el paso a paso de la transformación de nuestra querida amiga Guadalupe. Hemos terminado amigo, gracias Kevin de Soxa, realmente hiciste un trabajo maravilloso con Guadalupe. Amiga, ¿cómo te sientes y qué mensaje le das a nuestros televidentes? La verdad me siento súper bella y le agradezco a usted y a su equipo de trabajo y también a usted y le recomiendo que vayan a hacerse un cambio de luz que no viene mal aquí. Excelente amigos, recuerden que esto es solo en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Estamos ubicados en Colonia Los Robles del edificio Plaza El Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una al lago. Y nuestro número de teléfono es el 2252 4566 y nos vamos hasta los estudios con más de Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!